Eres como una mariposa Duelan si te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de burra con ella Campa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traes un día Todo su noche también Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Reduciendo a los vistios Y vuela cerca del sol Pa' que sepas lo que es dolor Ay mujer Mujer como has estado Pasan los minutos cual si fueran años Y estos celos me están matando Ay mujer Mariposa de amor 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 ¡Gracias!